Suénalo, pégalo, chata bajo, vámonos Suénalo, pégalo, chata bajo, vámonos Suénalo, pégalo, chata bajo, vámonos Esto fue una producción de Antioquilas Y Dari Bartumbia, no huele nada Suénalo, pégalo, chata bajo, vámonos Ready, steady, go Pota la mano pa' arriba, vuélvelo Con todo el flow en el aire, vuélvelo Aquí tomamos la fila, vuélvelo No vamos a parar, ready, steady, go Rompema la fiesta, vuélvelo Rompame la candela, vuélvelo Disculpe, señor oficial, vuélvelo Hoy vamos a romper Esto es la dura, yo no traí En la discoteca hay un apocalíptico Tú tienes, baby, es un arma Con la nena de ti, me apretó la lágrima Aquí va, eh, prueba este veneno que te trae Que no va a llenarte, se gala, eh A tu cuerpo le hago un romeñá, eh DJ, suénalo, pégalo, chata bajo, vámonos El flow no se baja, que el ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo, chata bajo, vámonos Ready, steady, go Toda la mano pa' arriba, vuélvelo Con todo el flow en el aire, vuélvelo Aquí tomamos la fila, vuélvelo No vamos a parar, ready, steady, go Rompema la fiesta, vuélvelo Rompame la candela, vuélvelo Mi nombre, señor oficial, vuélvelo Hoy la mano pa' arriba, vuélvelo Con todo el flow en el aire, vuélvelo Aquí tomamos la fila, vuélvelo No vamos a parar, ready, steady, go Rompema la fiesta, vuélvelo Son por la candela, vuélvelo Disculpe, señor oficial, vuélvelo Hoy la mano pa' arriba, vuélvelo Toda la mano pa' arriba, vuélvelo Con todo el flow en el aire, vuélvelo Con todo el flow en el aire, vuélvelo Ahora que el mundo va así, la cuélvelo No vamos a parar, ready, go Rompema la fiesta, vuélvelo Son por la candela, vuélvelo Mi nombre, señor oficial, vuélvelo Con todo el flow en el aire, vuélvelo Ready, steady, go Rompema la fiesta, vuélvelo Con todo el flow en el aire, vuélvelo Aquí tomamos la fila, vuélvelo No vamos a parar, ready, steady, go Rompema la fiesta, vuélvelo Con todo el flow en el aire, vuélvelo Disculpe, señor oficial, vuélvelo Hoy la mano pa' arriba, vuélvelo Después de tu reto no te ha ido En la discoteca hay una bocadilla Seguirí que tú tienes, baby, es un arma Bajo a la arena, ready, me disapretó la lágrima La que va, eh, prueba este veneno que te trae Vengo pa' llenarte ese cara, eh A tu cuerpo le hago un romerán, eh DJ, suénalo, pégalo Ya está bajo, vámonos al flow No le bajes que el ritmo suena como dos Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos Ready, steady, go Tota la mano pa' arriba, vuélvelo Con todo el flow en el aire, vuélvelo Aquí el mundo vacila, vuélvelo No vamos a parar, ready, steady, go Rompema la fiesta, vuélvelo Rompema la candela, vuélvelo Venga, vuelve, señor oficial, vuélvelo Hoy vamos a romper Tota la mano pa' arriba, vuélvelo Con todo el flow en el aire, vuélvelo Aquí el mundo vacila, vuélvelo No vamos a parar, ready, steady, go Rompema la fiesta, vuélvelo Son por la candela, vuélvelo Rompema la fiesta, vuélvelo Y ahora está bajo, vámonos Ready, steady, go Tota la mano pa' arriba, vuélvelo Con todo el flow en el aire, vuélvelo Aquí el mundo vacila, vuélvelo Venga la verdad Rompema la fiesta, vuélvelo ¡Suscríbete al canal!